Aplausos 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 ¿Quién hará tu casa o no? ¿Y a tu lençolador? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién tachará mi dirección de tu libreta azul? Achivando mi historia en un cajón ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez no olvidarás Y pondrás mi guitarra en un rincón ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién la hará en tu casa el color de tu lençolador? ¿Quién te hará en tu amor? ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién la hará en tu casa el color de tu lençolador? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién te cantará? ¿Quién te cantará? ¿Quién te cantará? Gracias.